bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa vamos a continuar en este vídeo con la teoría de la relatividad especial se acuerdan que en el vídeo anterior hicimos una podemos llamarle intro sino que parte del estudio de la relatividad especial era poder conocer si ustedes vieron la dilatación que se da con el tiempo entonces el día de ahora vamos a centrarnos en otros elementos que son de carácter primordial para poder entender un poco sobre lo que es la teoría de la relatividad especial así que vamos con el día una de ellas fue la dilatación del tiempo y la otra fue la construcción de lores la primera como lo dice desde un punto de vista estamos viendo bajo un sistema inercial hay que aclararlo porque de eso es como el enfoque que toma en el caso de la relatividad especial en el caso de la dilatación del tiempo es una reducción que se da para aquel que está siendo o está en afectado por una velocidad constante él va esa esa persona que está en ese momento va a ver una dilatación en el tiempo pero también una contracción en el espacio de medición son dos condiciones muy específicas y que de alguna forma le dan un valor a lo que es la relatividad especial en el sentido de dos fenómenos que actuaban de una manera muy especial en relación a como se veía desde el punto de vista del sistema newtoniano entonces que vamos a hacer el día de ahora vamos a tratar de ver si llegamos a la al establecimiento de la velocidad desde el punto de vista de un observador entonces de acá podemos observar qué existe existe un factor común entre las dos en tanto entre la dilatación y la contracción a eso le llamamos el factor de corrección lo vamos a escribir acá que sería igual a esto usted puede observar que eso es lo común que se da en ambos en ambos casos no menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado esto lo vamos a conocer como el factor de corrección ahora vamos a apoyarnos para poder explicar esto de referencia iniciales basada en el sistema newtoniano porque en ese momento einstein tomó de base este tipo de referencias donde ahí podíamos ver que de alguna manera asignamos una valoración aumentada la velocidad la cual se nos vamos a dar cuenta que incumple ya con la teoría de la relatividad donde la velocidad no podría superar la velocidad de la luz o sea la velocidad de la luz acordémonos que es una de las características es constante desde cualquier punto de cualquier observador que la mirada la velocidad no va a cambiar la velocidad no va a cambiar entonces esto contradice ese hecho o por lo menos cuando cuando se le se analizó lo que era la teoría de relatividad esto era lo que en ese momento era lo válido entonces esto nos lleva también a una relación aquí estaba de la velocidad es igual a la velocidad del observador que está afectando más la velocidad asignada entonces esto no tiene lógica ni concordancia con lo que decíamos de la constante de la velocidad de la luz ante cualquier observador entonces si nos vamos a partir de ese fenómeno aplicando vamos a aplicar lo que es este algunos algunos parámetros como por ejemplo vamos a partir de un plano de un par ordenado digamos de donde incluimos a la posición y el tiempo y su par ordenado de referencia que lo hace desde el punto de vista del observador que éste tiene movimiento lo vamos a presentar de esta forma eso basado en que por ejemplo la posición del observador debería de ser igual a la posición del otro en ambos ejes no va a ser alterado tanto en el eje y como en el eje z no va a ser alterado entonces con eso podemos vamos a basarnos en en algunas relaciones de lorenz para poder determinar un una relación quizá más fácil que no que nos determine lo que estaba sucediendo en en el caso de un sistema neutrino neutoniano y comparado con la el pensamiento relativista que se quería describir en la época entonces vamos a partir de este hecho que por ejemplo la posición del observador que lleva movimiento va a ser igual vamos a asignar unas variables o unas constantes quedaría haciendo uso de estos sistemas que acabamos de mencionar y el de tiempo y el de tiempo a ver qué sucede porque estos serían afectados de esta forma donde m n o ip son parámetros que van a depender tanto de la velocidad a la que se mueve el cuerpo y la velocidad de la luz a ver qué pasa con esto con esta condición vamos a asumir y eso es lo que lo hace un sistema inercial vamos a asumir de la posición cero la posición origen partiendo de esto quizás entonces la posición del del observador que lleva movimiento va a ser igual a nt lo que estamos haciendo es un asumiendo en esta variable vamos a vamos a colocar que este para el caso x es cero entonces estos se eliminan y solo nos quedan en función del tiempo entonces miren la esto sería la posición relativa del observador que va a movimiento y el tiempo relativo del observador que va a movimiento sería igual a pt o sea mantenemos estas dos variables o estas dos constantes que después vamos a encontrar bueno al derivar si derivamos este la primera función que teníamos la posición es igual a a la posición del esta si se fijan es la primera expresión que colocamos a cabo la posición del observador en movimiento o sea la posición del otro observador menos la velocidad por el tiempo de esa forma restando esto supondríamos de que da el mismo valor entonces si derivamos esto con respecto al tiempo nos va a quedar de esta forma vamos a ver es igual a la derivada de esto con respecto a cero y la derivada de esto es menos v o sea que esto implicaría que sería igual a tener menos v es igual a n sobre p ya encontramos esta condición de la velocidad esto lo vamos a utilizar en su momento estamos lo que estamos haciendo es una correlación de los diferentes valores a partir del punto de vista del sistema newtoniano lo vamos a relacionar ya desde el punto de vista relativista teniendo eso podríamos asumir también que la posición del observador que está en movimiento sería igual a sustituyéndolo a la variable m o a la apuesta tmx más nt y esto debería ser igual a cero si derivamos ahora esto nos va a quedar la derivada con respecto al tiempo ser igual a nt si sustituimos este valor nos va a quedar que m por v o sea por la velocidad menos n es igual a cero ya tenemos otra relación ya tenemos dos relaciones entonces podemos comparar al comparar nos quedarían de la siguiente forma que m es igual a y n debe ser igual a menos m por la velocidad con este comparativo entonces podemos convertir convertir usando las valores a Lorenz de la siguiente forma vamos a ver cómo quedaría la posición del observador que está en movimiento debería ser igual a m por x menos la velocidad por el tiempo esto ya le da consecuencia a esta relación y es y en el caso del tiempo quedaría igual a m por o dividido entre m x más el tiempo y entonces para calcular son nos faltaría calcular esos valores de m y over este desde punto de vista del sistema inercial que hemos considerado para el espacio que estamos este calculando en este caso vamos a asumir entonces que el tiempo va a ser igual al tiempo del otro del que está en y eso debería ser cero y también vamos a asumir que la posición del igual que la posición del del otro del otro observador debería ser cero o sea vamos a asumir estas dos condiciones por eso estamos trabajando bajo un sistema inercial teniendo eso este podemos relacionar la m composición y la o con el tiempo o sea nos quedaría de la siguiente forma o sea vamos a relacionar la m composición y la o con el tiempo con esto entonces podemos definir por ejemplo que m debería ser igual a 1 entre la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado y o debería ser igual igual a menos v sobre c cuadrado entre la raíz de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado y aquí ya definimos los parámetros de m y o que lo vamos a ocupar en este momento para completar que vamos el que vamos a completar las relaciones que acabamos de determinar porque esto ya le va dando sustancia a la estructura de lo que tratamos de mostrar en este video esto es parte de un análisis matemático que yo sé que en algunos puntos me lo que he hecho ya los cálculos ya los tenía predefinidos y solamente los estoy escribiendo para quitar un poquito más de tiempo pero esta es la relación que ya nos permite entender este la las famosas mejor dicho mediante el uso de la transformación del orden vamos a llegar a esos observar a los observadores tanto que habíamos definido se acuerdan a a donde a es el observador que está fijo quieto y aprime el observador al cual se le ha aplicado una velocidad constante que le llamamos v si esto lo aplicamos desde a la asignación entonces vamos a vamos a definir que el tiempo del observador va a ser igual a tiempo menos la velocidad por la posición entre la velocidad de 2 al cuadrado dividido entre la raíz de 1 menos la velocidad del cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado y para el caso de vamos a ahorrar aquí no parece 2 parece cualquier cosa menos 2 y en el caso de la posición va a ser igual a la posición menos la velocidad por el tiempo dividido entre la raíz de 1 menos la velocidad del cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado y aquí ya tenemos esto aplica ojo si la velocidad aplicada es mucho menor que la velocidad de la luz entonces aquí ya estamos cumpliendo con el parámetro que primeramente no se había considerado que era este donde estaba aquí donde aquí estamos asumiendo un cargo de velocidad el cual esto no es cierto porque nada va a superar a la velocidad de la luz y con esto lo estamos confirmando porque aquí el valor si la velocidad de esto superada si se fija nos va a tirar un valor tanto de posición como de tiempo al infinito y no es ese el sentido ahora vamos a suponer que una partícula tiene una velocidad vamos a abrir otra quizás para para aclararlo y que lo podemos ocupar la pizarra ya no nos cabe en estas vamos a pasarlo aquí vamos a asumir lo siguiente que una partícula tiene una velocidad esta es la velocidad la velocidad de referencia con respecto al con respecto al observador que está en movimiento el cual se mueve y este se mueve a una velocidad constante es una velocidad constante este esto eso sí este con respecto al otro observador esta velocidad constante es una velocidad constante esto vamos a asumir constante entonces si ocupamos la transformada de Lorentz la posición va a ser igual al factor de corrección que ya lo habíamos visto en un inicio que es este, ¿se acuerdan? el factor de corrección multiplicado por el valor de posición del observador que va en movimiento más la velocidad por el tiempo que va generando el observador también que lleva una velocidad constante vamos a asumir que la velocidad va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo la derivada de x con respecto al tiempo esta es la que todos conocemos para poder explicar lo que es la relación de posición respecto al tiempo que es el concepto de velocidad entonces la si es la velocidad es la que la que se mueve la partícula a partir del observador a podemos definir entonces que la velocidad va a ser igual miren y vuelvo vuelvo a ocupar esta esta relación que nosotros la llamamos factor de corrección volvemos a ocuparla acá multiplicado por la derivada respecto a la posición prima o sea la de la que va en movimiento respecto al tiempo más la velocidad por la derivada del tiempo pero del que va a una velocidad específica respecto al tiempo de que está en la posición fija y esto va a ser igual mantenemos este valor por la velocidad miren del observador que va en movimiento con la velocidad constante más la velocidad que se le está aplicando a esa partícula por el diferencial de tiempo del observador que va en movimiento respecto al tiempo del observador que está fijo y eso me va a dar que la velocidad es igual a la velocidad del observador en movimiento más la velocidad aplicada de la velocidad aplicada no es esta misma de la velocidad del observador a es igual a la velocidad del observador que va en movimiento más la velocidad aplicada a esa partícula en movimiento respecto al observador a entre uno más la velocidad la velocidad del constante por la velocidad del observador que va en movimiento dividido entre la velocidad de la luz cuadrada y esto es la velocidad de una partícula a partir de de la relación que hay desde el observador que está fijo respecto al observador que está en movimiento considerando lo que es la velocidad de la luz entonces con esto vamos a terminar este video, esto nos va a servir de parte para el último video que vamos a ver matemáticamente hablando podemos deducir algunos elementos incluso que son consecuencia del análisis de la relatividad especial que se centró mucho acordémonos del entendimiento de cómo se comporta la luz a partir de si nos vamos a la parte no solamente física sino que química los fotones fueron un elemento fundamental en el estudio del comportamiento del cambio en el espacio-tiempo así que espero les haya gustado este video muy complejo pero nos encanta hablar de lo que es relatividad especial y no solamente eso de física cuántica hemos tratado de enfocarnos en estos temas que como les digo no es somos quizás y ahí sí me voy a sentir orgulloso de los únicos canales que hablamos de este tipo de temas porque a pesar de que sean complejos tratamos de traducirlo al español como decimos en este canal así que de mi parte agradecerles no olviden suscribirse por favor compartirlo para que otras personas o amantes de la física o amantes de la matemática conozcan lo que hacemos como canal PH asesoría empresarial y educativa no olviden darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos específicamente los días viernes con la asesoría educativa así que de mi parte vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video